Qué bonito, qué bonito. Bueno, cuidado, espérate, que tenemos también aquí a DJ Mario. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal? ¿Un partido alguien? ¿Un furbo? ¿Un furbito? Ahora nos echamos aquí unas canchitas. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. El partido de youtubers fue hace poco en... Para ganarte alguno, digo, igual hoy... Nada. Lo bueno es que vas fresco, o sea, calor. Claro, voy fresco, eso sí. La verdad es que es el que mejor se lo ha montado. Con la tontería de la performance se lo ha montado bastante bien. Te envidio muchísimo ahora mismo, Mario.